Quisiera regalarte una flor que nunca se marchitara, que cada mañana estrenara nuevos aromas y colores, porque tu mujer no te merece solo un día en el que pueda honrarte, sino toda una vida para amarte. Hoy queremos felicitar a la hermosa Charo Martínez en su cumpleaños, de parte de todos los colaboradores de Radio Santo Tomás, que hoy tengas un día mágico y maravilloso. Muchas felicidades, esta bonita canción es para ti, La Calle de las Sirenas de OB7. Abrazos y mil bendiciones. La Calle de las Sirenas Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar, hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás, a unas hadas trabajando en un vestido azul. Parece que solo levántala cuando los duendes pasan, hacia el castillo al final de la calle. Es justo ahí donde hace más calor. Oh, 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 imagínate a las sirenas en la luna. Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura. Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando en un carro aquí azul. El dragón de ese castillo está triste y tiene muy mal humor. Es un fuego enloquecido lo que da calor. Si la bruja su vecina, tarde y noche, un remedio buscará. Cualquier fuego no lo calma ni el ventilador. Podría pasar mi vida con aquel gigante que todo el mundo te ve. Y si me acerco hasta tocar su mano, me dice que es solo un ser humano. Oh, 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 imagínate a las sirenas en la luna. Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura. Oh, 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 imagínate a las sirenas en la luna. Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura. La calle de la sirena. La calle de la sirena La calle de la sirena La calle de la sirena Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando La calle de la sirena 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 Imagínate a las sirenas en la luna Enfapando a las estrellas con virtud La calle de la sirena